¿Realmente regresó Trollino a las perrerías de Mai luego de su desafortunada muerte? ¡Ay! Resolveremos esa duda y más en este video. ¡Buena chicas! ¡Bienvenidos a todos! Soy Amso74 y hoy tenemos una duda que resolver. Yo que el día de ayer fue publicado el tráiler de la especial navidad que se estrena este 24 de diciembre de 2021 en las perrerías de Mai. Donde vemos a Trollino como si nada, interactuando en este episodio. Ahora, ya le adelanto que Trollino no revivió ni este episodio es canon, ya que al ser un especial Mike quiso que sea parte de esto. Así que esto no afecta a la verdadera historia que está llevando su curso en esta temporada. Por otro lado, cabe recalcar que Mike en un podcast ya aclaró que Trollino revivirá, pero por otro lado, a la larga Mike ha dejado pequeña pista, pero pequeñísima migaja de esperanza de que esto suceda. Tal y como puedes ver en la teoría que hice hace una semana de cómo se podría revivir a Trollino. Bueno, así que una vez aclarado esto, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte a este canal, de activar la campanita de suscripciones para no perder ningún otro video. De compartir este video con todos tus amigos y sin nada más que decir, ¡tene un buen día! ¡Adiós! ¡Muy buena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!